Me da mucho gusto poder saludarles su amiga Ángeles Juárez de Veracruz News, ahora con el recorrido que pudimos realizar en el Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quina Metsi, en el municipio de Santa Lucía, allá en la Base Aérea Militar Nº 1, gracias al apoyo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la empresa AIFA SADCB. Quina Metsi significa gigante, según el Códice Florentino o Historia General de las Cosas de la Nueva España del año 1575 y 1577, escrito por Fray Bernardino de Sagún. Visitar Tierra de Gigantes es algo fundamental para todo aquel que quiera conocer una de las colecciones más importantes en material de este tipo paleontológico en América Latina y el mundo. Mi nombre es Edgar Leal Hernández, soy coordinador de exploraciones paleontológicas y arqueólogo de Lina, trabajando aquí en el proyecto de salvamiento arqueológico y paleontológico en el AIFA. Bienvenidos al Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quina Metsi. Este espacio es el resultado de todos los hallazgos paleontológicos que hemos realizado acompañando a la construcción del AIFA. Al día de hoy tenemos 571 hallazgos paleontológicos que se interpretan en 1210 animales recuperados y un total de 55 mil piezas que conforman la colección paleontológica, lo cual nos cataloga ya como una de las principales colecciones de este tipo en América Latina e incluso en el mundo. Aquí nos recibe una escultura realizada por Sergio de la Rosa, la cual es un mamut columbi, que es la especie que más se ha registrado aquí. Dista un poco de lo que conocemos como mamuts, de documentales y películas, pero bueno, esa es otra especie. Esta es la interpretación, que es la de cómo se debe haber visto en vida un mamut columbi. Y atrás tenemos un mural elaborado por Aslam Narvaez que resume todos los hallazgos que hemos tenido. Todas las especies que están ahí han sido recuperadas aquí en Santa Lucía y se han plasmado. El museo consta de seis salas de exposición permanente, una sala de exposición temporal, una sala digital, un jardín temático. Y bueno, en esto vamos a ir hablando de cómo era Santa Lucía durante lo que nosotros llamamos el Pleistoceno tardío, entre 35 mil y 10 mil años antes del presente. Vamos a ver cómo era el medio ambiente, cómo eran los mamuts, qué otras especies habían, cómo hemos trabajado aquí durante más de dos años en el AIFA. La primera sala habla sobre el medio ambiente, la cuenca de México. Recordar que esta cuenca está conformada por cinco lagos, desde Chalco, Xochimilco, Texcoco, Zumpango y Jaltocan. Nosotros nos ubicamos al norte del lago de Jaltocan y esto es bien importante para entender cómo es que se desarrolló la vida aquí. Porque este lago, a pesar de ser lava salada, en sus orillas contaba con una especie de pantano en la cual crecía bastante vegetación, un pasto alófito, se le dice, y era el que aprovechaban todas estas especies para alimentarse. Sin embargo, el suelo era muy arcilloso y esto facilitaba que todas las especies quedaran, sobre todo los mamuts, con el gran peso que tenían, se quedaran atascadas y murieran de inanición o depredadas por otros animales. Hay otros motivos por los cuales perecieron estos animales, pero bueno, se ha identificado muy bien que esto puede ser una de las razones. Este, estemos ubicados en la orilla del lago, también nosotros lo hemos encontrado porque en algunas excavaciones hemos identificado el cambio del suelo del lago hacia lo que podemos considerar la playa de este mismo. También aquí se va a hablar sobre la actividad volcánica, recordar que estamos en una zona con muchos volcanes, porque una de las capas de la tierra que hemos identificado en las excavaciones es una tefra volcánica, es resultado de la actividad volcánica. Todavía no sabemos de dónde procede, pero sí podemos inferir que proviene de tres principales volcanes, ya sea el Lista del Poco o el Nevado de Toluca. Sin embargo, cualquier cerro que tengamos a 100 kilómetros es candidato. El museo está configurado por seis salas temporales, un jardín temático, una sala de exposición temporal y un área de servicios digitales. Aquí vamos a iniciar el recorrido en la sala 1, si gustan pasar. En la sala 1 vamos a poder encontrar información acerca de la historia geológica de la cuenca, es decir, vamos a conocer las condiciones que hubo en el pasado en la cuenca. Hablamos del periodo final del Pleistoceno, hace aproximadamente 22.000 años, a 11.750 años antes del presente. Sabemos que este periodo, conocido como Pleistoceno final, es el periodo en el que esta fauna, configurada por grandes mamíferos, desaparece de América. En Santa Lucía tenemos registro de gran parte de estos mamíferos, el mamón como ya se dijo, camello, caballo, pitón, te perezoso y tigre dientes de sable, entre otros. Entre otros, conocer las condiciones que hubo en la cuenca, cómo se formó y qué factores pudieron haber afectado el medio ambiente, nos va a permitir entender por qué hay tal abundancia de especies, pero también nos va a ayudar a entender por qué y cómo fue que desaparecieron estos grandes mamíferos, no sólo del área de la cuenca, sino de América en general, ya que sabemos que para este momento es cuando se extingue este grupo de grandes mamíferos de América. Sin embargo, en Eurasia sabemos que muchos permanecen y logran sobrevivir. La 2 está dedicada al mamut, aquí vamos a poder encontrar información sobre cómo es que llegan estos grandes mamíferos a América, ya que sabemos que emigraron desde Asia. También vamos a encontrar información muy puntual de Santa Lucía, vamos a poder ver una réplica de una hembra con su cría, pero también vamos a encontrar el esqueleto original de un mamut que se recuperó en Santa Lucía, es uno de los esqueletos más completos que se tienen y bueno, actualmente ya está montado. Lo mismo tenemos algunos elementos anatómicos aislados, como una pata completa y tres mandíbulas pertenecientes a individuos de diferentes edades, así como de un macho y una hembra adultos. En la sala 3 entonces tenemos representada parte de la diversidad que nosotros hemos registrado a partir de los restos fósiles, es decir, no solo se encontró mamut, tenemos otras especies. Entre 35 mil y 10 mil años antes del presente, es lo que se conoce como el Pleistoceno Tardío o también la Edad de Hielo. A pesar de que se le llama la Edad de Hielo, Santa Lucía no era un lugar gélido, era una especie de oasis porque aunque si era más frío, 5 o 6 grados, permitía que hubiera bastante vegetación, que era lo que necesitaban los animales para alimentarse. Un mamut llega a comer casi 3 toneladas, un poco más de 2 toneladas de alimento a la semana. Es un solo mamut, falta hacer el cálculo. Y bueno, en esta sala justo vamos a hablar de la biodiversidad que había en la cuenca de México y en Santa Lucía. Hemos recuperado no solo restos de mamut, sino de otras especies como camello americano, caballo mexicano, dientes de sable. Aquí tenemos una reproducción de un tigre de dientes de sable con el colmillo que nosotros hemos recuperado aquí en Santa Lucía. Tenemos dos de ellos. También tenemos restos óseos de gliptodontes, de perezosos terrestres, anfibios, aves, incluso tenemos cascarones que no eclosionaron, que también es bastante raro. Son especies que se han registrado en la cuenca de México. Algunas de ellos registradas aquí en Santa Lucía. El lobo terrible, no lo tenemos como tal en Santa Lucía, pero sí tenemos una mandíbula de un cánido que no descartamos que pueda ser de él porque ya hay registros en la región. Tenemos el camello americano, que es la segunda especie que más se ha registrado durante el proyecto de salvamento en Santa Lucía. Aquí atrás tenemos el perezoso de Shasta, que es el que también hemos recuperado aquí en Santa Lucía. El mastodonte, por acá tenemos el caballo mexicano, que si nos damos cuenta parece un poco más una cebra o incluso a una mula. Cabe mencionar que el caballo mexicano, bueno el caballo original por así decirlo ya está extinto, lo que nosotros conocemos por caballos son cruzas intencionadas por el ser humano, a conveniencia de cada civilización. Otra vez tenemos aquí al Mamot Columbe. Aquí a mi derecha está el bisonte americano, el león americano, también había leones aquí en la región. De excavación. Estas reproducciones están hechas a partir de modelos digitales, es decir, se hacen escaneos con un escaneo plácea para dar abundancia. Y a partir de esos archivos es que se pueden hacer este tipo de reproducciones con esta calidad y a este nivel de detalle. Hay que decir también que no es el tipo de hallazgos que se encuentran en el mambo, y es que tenemos todos los de cuento, animales que observan la relación al marco con los perros y los perros. El tipo de protección psíquico es formado con el que tenemos el lado de los perros y 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 los perros en un tipo de dos. Bueno, aquí termina la exposición permanente, también vamos a estar con un área digital, y también un área de espacios comunes, área de libre, donde va a haber cafetería, tienda de suvenir, módulos de juegos y también sillas y dientes para que los perros puedan presentar. Alejandro López Jiménez. ¿Y usted aquí es? Soy arqueólogo y estoy a cargo del área de restauración de la colección paleontológica.